a todo lo que en el cuervo se destapaba, de la condición humana y de toda la falsedad que existe en una pequeña sociedad, pues hizo que fuera denostado y estuviera castigado incluso, y también durante ocho años por todas las críticas de que ayer hay una depresión y estuvo ocho años sin dirigir. Sobre las diabólicas, es magistral, absolutamente magistral, como con la seriedad, porque hay una frase en el cuervo que también define mucho a Clouseau como director, dice, ¿dónde está la maldad? ¿Dónde está la frontera de la maldad? Usted sabe si está en el lado bueno o en el lado malo, ese es Clouseau. Y entonces, las diabólicas, la atmósfera, ¿cómo están los personajes, los actores y actrices que ha elegido perfecto, los secundarios perfectos, la atmósfera, la intriga? O sea, es una película francesa, pero que no tiene nada que envidiar ni del cine americano, ni del cine inglés, tampoco el suspense del cine inglés. Cómo te va llevando en todo momento y te va introduciendo también toques de humor negro que te hace que esa tensión se rebaje en algunos instantes, te ríes, pero te mantiene todo el rato en vilo. Realmente creo que es magnífica y muy recomendable porque van a disfrutar muchísimo y desde luego nada que ver si alguien ha visto Diabólicas de San Onestón, absolutamente nada que ver. Muchas gracias. Nosotros vamos a poner dentro de algunas semanas El Salario del Miedo, que es otra de las películas famosísimas de Enric Lusso, no El Cuervo, que no está estrenada en España y que me gustaría, a mí me parece que es la obra maestra de Lusso, El Cuervo, es una verdadera joya, pero lo que no le perdonaron nunca a Antonio fue la broma del espión, los espías de los demonios, fue una broma brutal la que hizo. Clara Sánchez, buenas noches. Buenas noches. A mí me eres muy de negro. Sí, de diabólica. Vamos a acabar con vosotros. Sí, sí, ya lo veo. Pero luego después de la película comentaremos otras cosas más sobre vosotros. Pues, bueno, añadir que ahora ya que nos hemos liberado del puritanismo de la época en que se estrenó la película, yo puedo decir que me parece que es uno de los triángulos el que forma Simón Señoret, Paul Meris y Vera Klusot, el triángulo más macabro de la historia del cine. A mí hay situaciones en esta película que yo no he visto ni en el cine más reciente en cuanto a la crudeza, al descarnamiento, a la acidez con que están tratadas. Bueno, rebosan en ciertos momentos humor negro, como has dicho tú, Beatriz. O sea, es una película de un atrevimiento y de una osadía en cuanto al despojamiento, de sensiblería y de ausencia de sentimentalismo que a mí personalmente me encanta. Yo creo que él, precisamente por eso, para curarse en salud, porque en aquella época podría ser acusada de amoral y ya tenía los antecedentes de lo que le había ocurrido con el cuervo, pues pone un texto, después de los títulos de crédito, que está tomado de las diabólicas, de Barbé y de Orvillí. Realmente la película no está basada en ninguno de los relatos de las diabólicas, solamente se toma el título, sino que está basada en la novela de Waló y Narseillac, pero que tanto Waló y Narseillac como él deben de simpatizar mucho con Derby y porque fue un autor también bastante osado, muy provocativo en su época, muy provocativo, y de ahí que los relatos estuviesen prohibidos en aquella época. Él también, incluso, es admirador de Kafka, porque dice que Kafka le hizo ver todo el absurdo que hay en el comportamiento humano. Y Nietzsche también. Sí, y entonces también vemos aquí una buena carga de ese absurdo en cuanto las actuaciones humanas están desprovistas de los sentimientos. Yo creo que en esta película quizá las diabólicas no son las mujeres, sino las pasiones que nos hacen actuar de una manera muy racional en determinados momentos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver las diabólicas, que yo creo que es una película mítica, sobre todo lo fue para una generación, que no se entiende muy bien el que pudiera pasar censura en aquellos años, salvo por aquella serie de, más que cortes, arreglos de diálogos en el doblaje. Porque si no, evidentemente, con la espontaneidad, con la que se dice ahora, en esta nueva versión, nadie lo hubiera visto. Y tampoco no se dejaba entrever las circunstancias que hay en ese triángulo que dice Clara de sus tres personajes. Yo creo que va a servir para sacar un poco del olvido a alguien como Clusso. La novel Vague nunca le trató bien, nunca le perdonó que, por ejemplo, en sus manos Brigitte Bardot hiciera uno de los mejores trabajos de su carrera en La Verdad. La película posiblemente no está a la altura del trabajo de Brigitte Bardot, pero evidentemente era un magnífico director de mujeres, como lo prueba toda su filmografía. Y han pasado los años y se ha descubierto que tenía una enorme intensidad en su puesta en escena, que era un director que tenía algo eléctrico, que sabía atrapar muy bien a los intérpretes, que sabía crear, como dice Antonio, unos climas extraordinarios en todas sus películas, y que era, en contra de lo que decían en Cayer, muy francés. Es uno de los directores más franceses que ha dado nunca ese país, porque todas sus películas son absolutamente francesas. Esta película no puede ser más que francesa. Eran franceses él, eran Marcel Carnet, quieran o no quieran, eran unos directores enraizados absolutamente con la cultura de su país. Y esta fue una película que se paseó por todo el mundo. Yo no sé si lo del mago del suspense viene antes de Clouseau o viene de Hitchcock. Yo creo que la primera vez que debimos oír esta palabra o verla escrita en la publicidad, yo creo que fue con las diabólicas, antes de llegar con... O el salario del miedo, que es anterior. Y anterior incluso el... Sí, porque el tercio final del salario del miedo es el suspense en estado puro. Pues yo creo que la palabra suspense, que es francesa, yo creo que se aplica precisamente por Clouseau antes de pasar a Hitchcock. Aunque la verdad es que los dos trabajaron con los mismos escritores. Es verdad que los escritores pensaron en Hitchcock para hacer Vértigo y dijeron, la tiene que hacer él. Y también es cierto que una película española, que se llama Los peces rojos, dirigida por Nieves Conde, con una historia y un guión de Carlos Blanco, la quiso hacer Clouseau y pidió, naturalmente, que se destruyera la copia, ya estaba rodada la película, y no iban a meter esa atrocidad, entre otras cosas, porque la película española era estupenda. Y, por cierto, Antonio Jiménez Rinco acaba de terminar un remake de esa historia estupenda de Carlos Blanco, que quiso hacer Clouseau porque le parecía que era una de las mejores historias de suspense que había leído nunca. Así que, bueno, vamos a hablar de algo muy relacionado con los viejos tiempos, con tener a los espectadores pegados al filo de su butaca, el género favorito de todos, estar, no apartar los ojos de la pantalla. Con todos ustedes, Las diabólicas de Henri Clouseau. Bueno, aquí estamos, después del recorrido por Las diabólicas de Clouseau, que, como decimos, es una película del año 54. Vamos a ver qué ocurría en el año 1954, cuando se filmaba esta película en Francia. Pues, por ejemplo, se anuncia el descubrimiento de una nueva vacuna contra la poliomielitis. Las tropas francesas sufren el asedio de los vietnamitas en Indochina. Era toda la guerra de Indochina, claro. Este año se declara desierto el premio Nobel de la Paz. Menudo estaba el mundo como para dar premios Nobel de la Paz. Entre otras cosas, estamos viviendo la época de la Guerra Fría. William Goldwyn publica su novela El señor de las moscas, que lleva al cine luego Peter Brook. El cardenal Ply de Niel condena en una pastoral muy famosa de la época los concursos de belleza por la necesidad de proteger el pudor. No por los manejos que pueda haber, sino por proteger el pudor. Sí, por los escotes, claro. No había otra solución. Una chica de 19 años, François Sagan, provoca una conmoción en Francia y bate récord de ventas con su novela Bonjour, Tristez, que tardará mucho también en ser publicada en España. A los 75 años fallece en Madrid el fundador de la Legión, el general Millán Astray. Digamos, por ejemplo, que la escritora Carmen Martín Gaite, que falleció el año pasado, obtiene el premio Café Gijón con El Balneario. Un premio, el Café Gijón de Novela, que patrocina Fernando Fernán Gómez. Llega a Barcelona el buque Semiramis, con 248 soldados de la División Azul y cuatro civiles que fueron llevados a Rusia de niños. Federico Fellini consigue un gran éxito en París y luego en todo el mundo con su película La Estrada. Ganará el Oscar a la mejor producción en lengua extranjera. Está interpretada por su mujer, Julieta Massina. Bill Halley y el grupo Los Cometas de Comets graban en Nueva York un título llamado Rock Around the Clock. Al que se les cura, según la discográfica, muy pocas ventas. Estuvieron sembrados esos señores en el rock. Fallece en Madrid el gran dibujante, uno de los genios del siglo XX español, Rafael de Penagos, vetado tras la guerra. Penagos había vivido parte de su exilio en los últimos años en Chile, de donde regresa para morir en su país. Hoy día ver los dibujos de Penagos realmente son una verdadera joya, una verdadera maravilla, un deleite para la vista. Las mujeres de Penagos realmente son las que están enraizadas con el cine de los años 30. Es muy difícil aislarse de las comedias americanas sin ver los cuadros. Gracias. Gracias.